Shalom Lechulam, Shalom Lechon, así saludo en hebreo y en arameo para dar la bienvenida a este nuevo título propio llamado Experto en Lenguas y Cultura Judía que ofrece la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica en la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Con este título lo que ofrezco, soy la responsable de este título propio, es dar una visión de conjunto a través de las lenguas de la Biblia del Antiguo Testamento como son el hebreo y el arameo y ofrecer también el conocimiento de las reglas hermenéuticas a través de la asignatura de literatura judía rabínica sin las cuales no se puede comprender en toda su dimensión muchas de las expresiones y las formas y la pedagogía del propio Jesús de Nazaret. Una de ellas son las parábolas que forma parte de un discurso propio hermenéutico también del judaísmo de su tiempo y sobre todo siguiendo estas reglas hermenéuticas judías y que no decir de otro gran sabio como Pablo de Tarso cuyo maestro era ni más ni menos que el gran Rabino Camaliel de quien aprende también a expresarse desde el punto de vista de la sabiduría rabínica. Así que con este título les doy la bienvenida en este curso académico y esperando verles pronto me despido con un leitraot que es la forma de decir hasta pronto en hebreo. Un saludo cordial.